A ver, pero qué... ¡Ay! Mirá lo que pasa. Pero lo que pasa es que el árbitro se le mete en la carrera. Mirá el árbitro, le tiene una patada desde el... Y ahí se ve que Diego Carlos le dice algo, ¿no? Después de la patada. Pero es que la culpa la tiene el juez. Se cruzan el camino del jugador. Eso es verdad. Es el árbitro que tiene la culpa. A ver, luego puede haberle dicho algo Diego Carlos, que eso no lo podremos saber en este momento, que provoca que lo amoneste el árbitro. Alguna protesta que lo amoneste. Y la segunda amarilla y roja. Diego Carlos le dice, pero es sin... Diego Carlos, es este segundo cartón jaune grandido por Tony Chaperon sous los ojos del Brésiliano que después viene lo búscula un poco.